¿Qué es el problema de la desocupación? ¿Qué significa precisamente no tener la posibilidad de acceder a otros elementos y servicios como la salud, la educación, la vivienda? O sea, tener la dignidad de tener una vida como corresponde, como seres humanos, la cual eso nos es negado permanentemente, pero no es hoy, es ayer, es anteayer, es permanentemente esta situación, esa situación no ha variado, no ha cambiado, por el contrario, se profundiza cada día y en este momento la situación es mucho más grave, especialmente por el encarecimiento de los productos de primera necesidad. Este gobierno, como el anterior o seguramente el que viene, no va a resolver esta situación para nosotros, de eso estamos convencidos, por lo tanto, en esa perspectiva nosotros desarrollamos nuestra lucha. ¿Cuáles son las actividades que vienen realizando, como el corte que realizaron ayer, pero principalmente la demanda de trabajo genuino, que es un poco la gran discusión con la cual se ha atravesado todo lo que es el movimiento desocupado todos estos años? Nosotros, desde el surgimiento de nuestra organización, planteamos fundamentalmente, tomar la memoria histórica, cómo surge el movimiento piquetero. El movimiento piquetero surge de los fogoneros en el norte y en el sur, en el reclamo de la reincorporación y la recuperación de los puestos de trabajo. Ese creo que es la madre de nuestro planteo, nosotros somos trabajadores, que se nos niega la posibilidad, el derecho al trabajo. Los parches que han venido poniendo los diferentes gobiernos desde Dualde para adelante, no han sido más que eso, que parches. Lamentablemente, un sector importante de la izquierda, lo que ha hecho es correr detrás de las migajas, que se les cae a la burguesía. Y esto implica los subsidios. Uno no puede comprender cómo nuestras direcciones, después de 15 años, no se dan cuenta que aún hoy seguimos con 150, no, perdón, corrijo. Los subsidios no surgieron con 150, venimos perdiendo, los subsidios surgieron con 250 pesos. Hoy, lamentablemente, pero real, una familia tiene que rebuscársela con 150 pesos. Y no es porque quieran hacerlo, es por lo que, fundamentalmente es por lo que hay, por lo que brindan, y por la propuesta también que surge de las diferentes organizaciones. Para tener trabajo digno, ¿cuál ha sido realmente esta trampa de los planes? ¿Y cómo ustedes piensan que esto los llevó también, este reclamo de trabajo genuino, los lleva a ustedes a ser perseguidos políticamente? Mirá, nosotros consideramos que las condiciones están dadas para... Las condiciones siempre estuvieron dadas para la lucha por el trabajo genuino. La cuestión es la decisión política que se tome respecto a esta situación. Ha quedado demostrado, tanto en el norte como en el sur, las luchas que han desarrollado y los métodos que han utilizado para conseguir los puestos de trabajo genuinos. Nosotros desarrollamos en esa misma línea, con la fuerza que teníamos, somos una organización pequeña, y demostramos también aquí en Capital, a partir del Bloque Obrero y Popular, un reagrupamiento de organizaciones que se podía lograr, precisamente después de hacer casi un mes de bloqueo en las boleterías de Metropolitano, la empresa de trenes, logramos la incorporación de 16 compañeros a la empresa y la reincorporación de 9 despedidos. Esta era una demostración práctica de cómo, tomando la decisión política de llevar adelante este tipo de lucha, se podía lograr. Esta, lamentablemente, esta experiencia, por limitaciones nuestras o por falta de cobertura, digamos, no fue el reflejo como para poder incentivar y poder mostrar que esta realidad podía ser concreta. Porque históricamente la matanza es reconocida, con todos estos problemas también que plantean a través de los planes y todo eso. La gran también discusión en el campo ha sido los planes sociales, si a dónde van, si realmente... Y no se está tratando en realidad el tema central, que es la generación de trabajo. No sé si está habiendo algún tipo de... Si, mira, nosotros en el 2002, en octubre del 2002, empezamos a plantear esto, que los subsidios ya se habían transformado en reaccionarios. Que nosotros, como organizaciones que nos planteamos independientes del Estado, estábamos resolviendo el problema a favor de la burguesía. Si estábamos resolviéndole el problema, en la medida en que nosotros mismos conteníamos a los compañeros en la miseria de los subsidios. En la miseria de los bolsones de alimentos. Y que teníamos que pasar a otra etapa. Teníamos que ir a una etapa de mayor confrontación y de mayor organización. Y esto implicaba la decisión política de generar espacios, generar otras herramientas que nos permitiera, desde otra posición, entablar esta lucha. Que evidentemente es una lucha política. La cuestión del trabajo genuino. Y esto, fundamentalmente, para nosotros, es vinculación estrecha, permanente, con el movimiento obrero ocupado. No puede ser solamente de un sector como el de trabajadores ocupados. Aquí la relación con el movimiento obrero es fundamental para que esto pueda ser una realidad. A partir de esta pelea que ustedes llevan adelante, esta lucha, ¿cómo ha sido la persecución o por qué crean estas causas judiciales? Mira, fundamentalmente nosotros tenemos que plantearnos del movimiento, nosotros desarrollamos varias luchas. Nosotros desarrollamos un trabajo territorial que fundamentalmente hace a las cuestiones de necesidades urgentes, extremas de nuestros propios compañeros y de la población en conjunto. Nosotros desarrollamos una lucha muy importante por la cuestión de la salud, con muchos cortes de ruta. Precisamente aquí en Matanza desarrollamos la lucha. Hicimos 27 cortes por la inauguración del hospital del kilómetro 32, que hoy se llama, precisamente, simplemente Vita. Paradójico eso, pero bueno. Porque hoy es un hospital vacío. O sea, lo inauguraron. Es un hermoso complejo, pero absolutamente vacío. El 10 de octubre, precisamente, falleció un joven de 15 años, atropellado ahí, a dos cuadras de la ruta, pero por falta de ambulancia, por falta de insumos, terminó muriendo de sangrado. Esta es la realidad, prácticamente, de los siete hospitales que tenemos aquí en Matanza, de los cuales son inservibles. Está bien que venga la presidenta y plantee que nos va a construir tres hospitales más, pero los habitantes de Matanza creo que, en general, pensamos que es mejor que funcionen los siete que tenemos y después construyan los otros tres. Que es una necesidad objetiva en Matanza, hay dos millones de habitantes o un poco más. Y una realidad bastante cruel, de miseria. O sea, hace poco tiempo, los médicos del hospital Parisien hicieron una denuncia, presentaron un recurso de amparo, porque en el planteo estaban diciendo que los están obligando a elegir quién vive y quién muere. Entonces, ante esta situación de descontrol, de desguace del hospital público, ellos hicieron esta presentación. Pero es una realidad cotidiana en nuestras barriadas. Esto de la muerte de nuestros hijos, de la muerte de nuestros viejos por falta de atención. Lo mismo sucede en los colegios. O sea, hay una superpoblación en las escuelas impresionante. O sea, hay un promedio de entre 35 y 40 pibes en aulas construidas para 25. Y con toda la problemática social que existe, ¿no? Esta cuestión de todos los problemas que acarrean nuestros hijos de nuestros propios hogares, con padres y familias prácticamente destruidos por la desocupación, y que explotan, sin lugar a duda, en los lugares de concentración. Y esto es fundamentalmente las escuelas que, por otro lado, no tienen ningún tipo de estudio ni planificación precisamente para el fin que está hecho de brindar conocimiento. Son escuelas muy pequeñas, no tienen patio, no tienen lugar de esparcimiento, no tienen lugar de desarrollo deportivo, ni de ejercicio físico, ni de absolutamente nada. Por lo tanto, son un complejo de habitaciones hechas simplemente para contener.